Bien, todos los métodos de gravimetría se basan en determinar un análisis, una incógnita, de un compuesto, llevándolo, precipitándolo en forma de otro compuesto que sea, que se obtenga un precipitado. O sea, yo tengo mi incógnita, que es soluble, y mediante un tratamiento gravimétrico hago, puedo precipitarlo. Entonces, lo que yo voy a medir, lo que yo voy a obtener es una masa, entonces acá se ve muy potenciado el uso de la balanza y todo lo que vimos de tratamiento de error. Y ese precipitado que obtengo es representativo de mi análisis incógnita que yo tengo. Lo que tengo que tener en cuenta es que este análisis convertido, que es poco soluble, se precipita. Lo que tengo que tener en cuenta es que este precipitado que obtengo tiene que ser estable, de concentración, de composición conocida, para poder yo inferir lo que tengo de análisis. A la hora de resolver este tipo de ejercicio es muy importante seguir toda la estiquiometría del analito que yo tengo y ver en qué se convierte. También vamos a ver la parte del laboratorio, cómo es el tratamiento, todo lo que tienen que hacer para obtener un buen precipitado desde la parte de vista práctica, más que los teóricos que lo han visto tan desarrollado con Sandra. Vamos a ver todo lo que se hace prácticamente en el laboratorio para obtener un buen precipitado. Pero lo fundamental es plantear bien la estiquiometría e ir siguiendo este análisis. Por ejemplo, el ejercicio 1 dice que el plomo presente en una muestra de 0,55-24 gramos de un mineral se precipitó en forma de sulfato de plomo. Ese precipitado se lavó, se secó y se encontró que pesa 0,44-25 gramos. Calcular el porcentaje de plomo en el mineral y el porcentaje del óxido. ¿Se ve la flecha como cuando yo señalo? Sí, profesor. Bien, acá lo importante es ser súper prolijo. Yo anoto, tengo la costumbre de anotar los datos que tengo. Esta muestra obviamente tengo el plomo, pero tengo impureza, no tengo el plomo puro. Entonces, esta muestra, los 0,55-24 gramos de muestra, tienen plomo y algo más. Mediante un tratamiento gravimétrico, yo transformo todo el plomo que estaba en esta muestra, pasa a formar parte de este sulfato de plomo. Y acá hay que usar los pesos moleculares, tanto del compuesto y tener en cuenta el peso molecular del plomo. Estos 0,44-25 gramos ya sí son de sulfato de plomo, ya no tengo las otras impurezas. Acá me dicen, se precipitó en forma de sulfato de plomo y el precipitado se lava y pesa esto, ya no tengo impureza. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que todo este plomo que yo tengo en esta molécula es el mismo plomo que yo tenía en mi muestra original. Por estequiometría puedo sacar cuánto plomo es. Lo que tengo que tener en cuenta acá es ir siguiendo la estequiometría y ser ordenado y poner todos los datos que yo tengo. Entonces, yo sé que por cada mol de sulfato de plomo pesa 303 gramos y tengo 207 gramos de plomo. Ojo, acá yo redondié, pero usen con los dos decimales sin redondear. Entonces, 303 gramos de sulfato de plomo contienen 200 gramos de plomo. Los 0,4425 que obtuve de precipitado van a tener 0,3023 gramos de plomo. Si mi muestra que es el 100% es de 0,55, esta cantidad de plomo, ese va a ser el porcentaje de plomo que tiene. El enunciado sigue y me dice que qué porcentaje de óxido de plomo podría obtener. ¿Por qué se suelen pedir estos ejercicios? Porque a lo mejor yo lo que necesito para mi proceso industrial es ese óxido. Entonces, yo ya directamente lo calculo con la cantidad de óxido que ya voy a trabajar o a lo mejor es un requerimiento del proceso. Entonces, es muy común de obtenerlo en sastequimetría en un óxido. Entonces, acá lo que tengo que ver es que por cada mol del óxido yo tengo tres plomos. O sea, tres plomos, 685 gramos del óxido, los 0,3023 me van a dar, me dan 0,3336 gramos del óxido. Otra vez, si mi muestra es de 0,55, 24, en mi 100%, esa cantidad de óxido me da 60,30 gramos. Prefe, perdón, no me queda claro en qué parte del proceso aparece el óxido. No es que, o sea, el tratamiento gravimétrico acá, como usted ha anunciado el ejercicio, no lo tratas vos para que sea el óxido. Sino que probablemente ese plomo está presente, no lo explica acá. Ese plomo que está presente acá está en forma de óxido. O después lo tratas y obtenes sulfato de plomo. Pero muy probablemente este plomo que está en la muestra presente estaba en forma de óxido y lo quiere llevar a su estado. Bien, ¿se entiende? Hay que seguir la estiometría. Entonces, tómense el tiempo de anotar todos los datos. A veces hay datos de más. Entonces, fíjense qué datos van a usar. Poner bien los pesos moleculares, ser prolijos. Este es un ejercicio muy simple. Vamos a otro. Acá tienen una mezcla de óxido de hierro y de óxido de aluminio que pesa 0.7100 gramos. Acá sí, la mezcla no tiene impureza, ¿sí? Yo pongo óxido, tengo la mezcla óxido de hierro, óxido de aluminio sin impurezas. Ambos pesan 0.7100 gramos. Al calcinar en una atmósfera de hidrógeno, solamente el óxido de hierro se reduce a hierro metálico. Y la mezcla pesa entonces 0.6318. ¿Cuál es el porcentaje de aluminio en la mezcla original? Bien. Acá, ¿qué consideraciones tengo que tener? Que yo tengo óxido de hierro, óxido de aluminio y pesa 0.71. Hago un tratamiento térmico en presencia de hidrógeno y todo este hierro pasa a hierro metálico. Y ese hierro metálico más el óxido de aluminio pesa 0.6318. ¿Sí? Porque dice, solamente se reduce y la mezcla pesa entonces. Entonces, este es el que cambia por el tratamiento térmico, pero este queda y es un precipitado, obviamente, va a seguir estando. Entonces, esos 0.6318 es el hierro metálico que viene del óxido de hierro más el óxido de aluminio y pesa 0.6318. ¿Qué no es válido decir acá? Que yo pongo un mol y un mol mol. De cada uno. Porque esto yo acá, estas mezclas pueden ser totalmente equimolar. Entonces, no puedo sumar 159 más 101 y decir 270. Tanto de hierro, 0.71 tanto. Yo no puedo sumar estos dos como si hubiese puesto un mol y un mol. Entonces, yo tengo que decir, generalmente todos estos ejercicios se resuelven por sistema de ecuaciones. Entonces, le puedo poner, si no quiero escribir toda la fórmula, le puedo poner A, B, lo importante es tener en cuenta que estoy pesando en cada caso. Y si trabajan en mol o trabajan en gramos. Entonces, yo sé que tengo A gramos de óxido de hierro más B gramos de óxido de aluminio y pesa 0.71 gramos. Tengo 6 gramos de hierro más los mismos 10 gramos que vienen de acá del óxido de aluminio, pesan 0.6318. Acá tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Entonces, tengo que poder resolver este incógnito. Entonces, vamos al hierro. Vamos a hacer una relación estequiómetro. Yo sé que todo este hierro viene del óxido de hierro. Y por cada mol de óxido de hierro, me van a generar dos hierros metálicos, ¿sí? Porque tengo hierro 2. Entonces, por cada mol del óxido de hierro, dos moles de hierro metálico. Entonces, por cada dos, voy a obtener dos moles de hierro metálico por cada mol de óxido de hierro. Los 6 gramos, que son incógnitas, no los puedo resolver. Entonces, lo que se hace ahí es dejar planteada cómo se resuelve la regla de 3. La regla de 3 es C por 159 dividido esto, ¿sí? Hago tal cual la operación matemática. Esto por esto dividido esto. ¿Se entiende ahí? Entonces, me va a quedar C por esto dividido esto. Todo esto es número. Lo puedo resolver. Me va a quedar en función de los gramos de C. Si yo tuviera los gramos de C, lo que voy a obtener son los gramos de óxido de hierro. Si yo tuviera de datos C y pudiera resolver esta regla de 3, el resultado es A. Son los gramos de óxido de hierro. Entonces, esto, esta expresión es A. Yo la reemplazo acá y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende? Esto es fundamental para la gravimetría. ¿Se entiende? Yo no entiendo, pero ¿por qué es igual a A? Porque si yo opté... Supongamos que vos tenés los gramos de hierro. Te dice, tenés 3 gramos. Si vos hicieras esa regla de 3, lo que estás obteniendo por el planteo que estás haciendo son los gramos de óxido de hierro. Si yo resuelvo, si esto no fuera una incógnita, cuando yo resuelvo esto, si yo le tengo que poner un nombre, son gramos de A. Por lo tanto, estos son gramos de A. Por más que queden en función de C. Pero en el planteo que vos estás haciendo de la regla de 3, si vos resuelves esa regla de 3, el resultado son gramos de A, gramos de óxido de hierro. Ah, bien, bien. Ahí se entiende. Gracias. Esto es fundamental. Párenme ahora, pregúntenme, no se queden con esta duda, porque prácticamente no todos, pero muchos ejercicios se resuelven así. Y ahí, bueno, les queda resolver el sistema de ecuaciones. Resolver el sistema lo pueden hacer o manualmente reemplazando o con la calculadora. A la hora del parcial, examen, final, todo lo que sea, lo pueden resolver con la calculadora, pero para que el ejercicio sea considerado, tiene que estar planteado todo esto. Tiene que estar planteado el sistema de ecuaciones, tiene que estar planteado todo. Y después sí resolver con la calculadora, pero no de la nada, no con esto solo, pasar al resultado. Y si no, bueno, lo resuelven, hacen distributiva, despejan B. Ahí tienen que tener en cuenta después, sí, la estequiometría, que 101 gramos del óxido de aluminio, tiene dos moles de aluminio, los moles que obtuvieron del óxido, va a tener tanto de aluminio. Si mi muestra es 0.71, es el 100%, los 0.23 de aluminio, van a tener 33,52. Entonces, lo importante ahí es, hacer este esquema, lo pueden hacer o no, es mi sugerencia, pero este esquema, te ayuda mucho. Entonces, hacen una primera leída, hacen el esquema, después van leyendo el ejercicio, teniendo en cuenta que el esquemita, se corresponde con lo que leyeron. Y después plantean el sistema de ecuaciones, y van haciendo, muy fundamental, es tener en cuenta, esta estequiometría, ¿no? Porque si ustedes acá, hacen uno a uno, ya no les da el ejercicio, y se considera todo mal. Y tienen que saber, a esta altura, que, si acá el hierro, es hierro 2, oxígeno 3, entonces, por cada mol del óxido, voy a obtener, dos moles de hierro. Esta estequiometría, es fundamental, seguirla, para que esté bien el plantel. Y después, bueno, hacer todo el planteo, y resolver, que se puede por calculador. Vuelvo a repetir acá, no vale decir, que pongo, como si fueran relaciones equimolar, esto y esto, un mol y un mol, entonces, 071, tengo, no, ¿sí? Tengo que plantear, justamente, esto, teniendo en cuenta, todo ese estequiometría. Si es que viéramos ahora, la parte del laboratorio, les repito, estos laboratorios, no son exactos, lo que hacemos nosotros, nunca encontré exactamente, el de determinación, de sulfatos en vino, tienen errores, por eso también, se los doy en clase, y no es que se los doy, aparte, para que lo vean solos, porque tienen errores, entonces, es importante que yo, se los vaya marcando. acá lo que está empezando, es la muestra que va a preparar, no es la técnica nuestra, repito, esto nosotros no lo vamos a hacer, acá lo que yo quiero, es que veamos, y que yo les vaya marcando, cómo se usan los instrumentos, bueno, acá está empezando la muestra, nosotros en este caso, vamos a medir volumétricamente, porque tenemos vino, lo diluimos, en un matras aforado, y de ahí tomamos una alícuota, ahí está acidificando, nosotros repito, tenemos una muestra líquida, y fíjense, esas son las cintitas de pH, que va a determinar, si acidificó, y llegó al pH, que corresponde. siempre las muestras, bueno, se diluyen, siempre para buscar, desfavorecer, una buena formación, del precipitado, ahí lo que está trabajando, es una pizeta de agua destilada, la pizeta de agua destilada, no se abre, por nada del mundo, ustedes no pueden poner, y petear agua destilada de ahí, ahí lo que está agregando, es la gente principal, pitante, imagino, y fíjense, bueno, está calentando, con el mechero, la tela de amianto, prácticamente, se han dejado de usar, pero bueno, acá está agregando, en la gente precipitante, fíjense, que se hace con agitación, que hace, en poca cantidad, no se echa de golpe, todo esto es con, con el fin de buscar, el mejor precipitado, se deja en digestión, y acá lo importante es, el papel de filtrado, si ven, nosotros no lo pesamos, el papel de filtro, pero bueno, acá en este caso, lo pesa sobre un vidrio de reloj, en la guía de laboratorio, van a ver, porque hay una forma especial, de doblar, el filtro del, el papel de filtro, fíjense, lo dobla en la mitad, y ahora lo vuelve a doblar, esta forma de doblar, y ahora le va a hacer, lo va a romper un poquito, es para que todas las paredes, del papel de filtro, fíjense ahí como lo rompen, rompe las dos puntitas, que están por afuera, no rompe el papel de filtro, si uno lo enfoca de arriba, la parte central, no la rompió, pero ese pequeño, rotura que le hace, es con el fin, de que todo el papel de filtro, se pegue, a las paredes del embudo, ahí está dejando, fíjense, ven, que está todo adherido, porque cuando lo moja, ese pequeño tajo, que le hizo ahí, hace que todas las, que todas las capas, del papel de filtro, se peguen, pero si ven por arriba, la parte interior, está sana, esas partecitas, no las rompió, está explicado en la guía, cómo se rompe, el papel de filtro, súper importante, una vez que filtran, lavan, van a ir lavando, con agua tibia, y en el caso nuestro, en particular, lo que buscamos, nosotros estamos, estamos precipitando, con cloruro de bario, lo que no queremos, es, justo lo que está haciendo, lo que no queremos, es que, el precipitado, quede con cloruro libre, que no reaccionó, en el precipitado, entonces, por eso es tan importante, lavarlo, y cómo saber, hasta cuándo, cuando detenerse, esos lavados, es esta prueba, de cloruro, que se llama, prueba negativa, de cloruro, lo que se hace, es, se lava, y con un tubo, de ensayo, limpio, se recoge, del emudo, esa pequeña porción, que será un mililitro, un poquito más, de esa agua, de lavado, se le agrega, nitrato de plata, si acá, hay cloruro, con el nitrato de plata, se va a formar, cloruro de plata, que es, tiene un color, blanco, sí, blancuzco, entonces, acá, el agua esta, se va a quedar turbia, eso quiere decir, que hay cloruros, sigo lavando, cuando yo agrego, nitrato de plata, y, queda limpio acá, quiere decir, que ya no hay más cloruro, para reaccionar, y ahí me detengo, en el lavado, fíjense, ven como se, quedó mucho más turbio, quedó blanco, eso es porque hay cloruro, quiere decir, que tiene que seguir lavando, esa es positiva, hay que lavar, esta reacción negativa, tengo que tomar, otro tubo de, de ensayo, este, limpio, así es como, toma la muestra, fíjense, ahí, por más que agrego, nitrato de plata, miren la diferencia, entonces, esto me indica, que ya debo, dejar de lavar, ese precipitado, bien, esta parte, acá, es distinta, por eso, también se las doy, es distinta, lo que hacemos, en el práctico, lo que se hace, se pesa, la cápsula, en donde se va a llevar, a la mufla, se pesa, vacía, bien limpia, se pone, el papel de filtro, que el papel de filtro, se saca, de una forma, buscando, de que no, se pierda nada, de ese precipitado, se cierra, y, con el mismo mechero, se empieza, a secar, y quemar, el papel de filtro, acá, el objetivo, es sacar, toda la, el agua, que, que está, todavía, contenida, de humedad, y, lo que se tiene que hacer, es, quemar, a semiza, total, el papel de filtro, pero, tiene que ser, sin que se, prenda fuego, porque si se prende fuego, va a arrastrar, se va a volar, se va a volar, el papelito, con muestras, entonces, voy a estar perdiendo, precipitado, voy a estar, perdiendo muestras, y, entonces, pero se tiene que hacer, en presencia de oxígeno, porque si no, el carbono de papel, reacción, tiene que tener, este, oxígeno, si se prendiera fuego, ustedes tienen que estar al lado, con un vidrio de reloj, para ir ahogándolo, pero no dejándolo tapado, ¿sí? Una vez que, está, seco y quemado, todo el papel de filtro, recién ahí, se va la mufla, esta no es una mufla, esto es una estufa, una estufa, es esto, fíjense, ahí, lo está poniendo, un vidrio de reloj, quiere decir, que la estufa, la estufa, no, no tiene grandes temperaturas, es distinta a esta técnica, esto está haciendo, otra determinación, por eso había pesado, el papel de filtro, con ese vidrio, y ahora está haciendo, la diferencia, en el caso, de sulfato en vino, se quema, y se calcina, a 800 grados, entonces, es muy importante, que el papel de filtro, ya se haya quemado, porque si yo pongo, la cápsula, con un poquito de papel de filtro, también vuelve a pasar lo mismo, se prende el fuego, y me arrastra la muestra, termino este, ahí miden agua, fíjense, que, trabaja con cloruro de bario, que es el mismo precipitante, para la determinación, de sulfatos en vino, acá lo que hace, es calcinar, el crisol, antes de pesarlo, vacío, para asegurarse, de que esté totalmente limpio, entonces, ahí, toman, el peso, del crisol, vacío, ahí, quiero creer, que, lo está tomando con la pinza, porque lo está tomando con la pinza, pero en realidad, no lo puedo pesar caliente, justamente, por todo lo que vimos, del efecto de flotación, no lo tomara con la pinza, para no, no engrasar, digamos, el crisol, pero en realidad, espero que sea por eso, y no porque esté caliente, no, ahí lo que le está agregando, es el cloruro de bario, dice toda la forma, deja en digestión, no, esperen ver ustedes, un precipitado, un precipitado a la vista, fíjense ahí, no se alcanza a ver, precipitó algo, fíjense, no se observa, apenas se ve, algo depositado al fondo, pero no van a ver ustedes, granos, de precipitado, ahí están filtrando, tengan en cuenta, todo lo que, lo que vimos, de cómo se doble el papel de filtro, cómo se lava, la reacción negativa de cloruro, bien, y lo que muestra acá, que no muestra antes, es, ya directamente, o sea, ahí, no muestra la etapa, en donde se seca, y se quema el papel de filtro, se lleva, a la mufla, a 800 grados, sino que, ya le está mostrando, lo que sale de la mufla, así es lo que sale de la mufla, como de la mufla, sale a 800 grados, lo que se hace es, antes de pesarlo, dejarlo enfriar, en ese desecador, que vimos, en el otro práctico, ¿sí? Por diferencia de peso, sacan, la cantidad de, de sulfato que tiene. Fíjense, pesa el crisol, esa, esa es una mufla, ¿sí? Esta es una mufla. Acá también, vuelve a hacer, inicialmente, poner el crisol, local, sin a vacío, para sacar toda, cualquier impureza, que pueda tener, el crisol, y pesarlo, limpio, digamos, lo hace inicial, para obtener la pesa, del crisol vacío. ¿Ven? Así es la mufla. Tal cual. Esos son los guantes, a 800 grados, es bastante importante, ¿no? Esto, tema. Estos guantes son especiales, de hecho, en el práctico de laboratorio, ustedes no manipulan para nada, la mufla. Esta sí es una estufa, fíjense, que es una estufa, lo que está haciendo ahí, es mantenerlo, para que no, yo lo pondría en un desecador, hasta que termine la técnica, pero bueno, acá lo ponen en una estufa. ¿Ven? Ahí está el desecador. Fíjense lo que les decía, que no se levanta la tapa, sino que se corre, se pone, y se vuelve a correr la tapa, porque estas tapas son muy pesadas, y tienen algunas, para hacerle vacío, justamente. Bueno, ahí tiene la muestra, problema, siempre se diluye, bueno, ahí no, ahí precipita con cloruro de bario, el proceso del doblado de papel de filtro, es importante que quede todo, y que cuando ustedes, transfieran acá el precipitado, hacerlo con la ayuda de la varilla de vidrio, que caiga todo el centro, no se alcanza a ver ahí, si ha quedado como un huequito, entre las capas del papel de filtro, tener mucho cuidado, que eso quede todo pegado, por eso está la técnica de pegar el papel de, filtro para que no se me escape, filtrado por el embudo, ahí lo que está haciendo es secar, así es la forma que lo hacemos nosotros, secar y quemar todo el papel de filtro, fíjense que ahí dice, hasta que el papel se hace consumido en su totalidad, no puede entrar a la mufla, no puede entrar a la mufla, si no está el papel totalmente quemado, nosotros la técnica de sulfatos en vino, es a 800 grados, y ahí siempre tienen que dejarlo en el desecado, que estábamos, no puede entrar a la mufla, 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 Gracias.